Hoy en Actual, Saja Hadid ganó concurso para Estadio Nacional en Japón. Saja Hadid Architects ganó el concurso organizado por el Consejo de Deportes de Japón, siendo el jurado Tadao Ando, para diseñar el Estadio Nacional de Japón. Contará con 80.000 asientos y podría convertirse en la sede deportiva de los Juegos Olímpicos de 2020 si Japón tiene éxito en su candidatura para organizar el evento. La estructura de esta arena es a la vez ligera como una silueta que se integra con la ciudad. El proyecto incluye un puente que fungirá como un espacio de exposición, creando un nuevo trayecto para los visitantes. Está prevista su finalización en 2018. El Estudio Macías Paredo presentó su propuesta en el Espacio de Liga. Estará hasta el mes de mayo. Feria de Diseño Irlandés 2015. Habitáculo diseñado por Rojkin Arquitectos en Canadá. Lellenberg Fraser diseña edificios de vivienda sustentable en Australia. Exposición Milán Nunca Visto en la Trienal de Milano. Para conocer más sobre estos temas y más noticias recuerda visitarnos en enlacearquitectura.com. Suscríbete a nuestro canal haciendo clic en este botón y recibe todos los días las mejores noticias por actual.